Música Toldos, tiendas de campaña, mantas en el suelo y carpas fueron instalados sobre la avenida Madero Oriente a fin de albergar a los docentes adheridos a la CENTE, en el plantón indefinido como protesta en contra de la reforma educativa y para exigir recursos adicionales para la entidad. Los maestros se plantaron frente al Palacio de Gobierno, donde leen, desayunan y charlan a la espera de las instrucciones de sus dirigentes. Profesores arriban al improvisado campamento para llevar alimentos a sus compañeros. Están agrupados en la avenida Madero, entre las calles Virrey de Mendoza y Zaragoza, cerradas a la circulación vial. La basura que generan los manifestantes y los transeúntes se amontona en los rincones del campamento y vendedores ambulantes se entremezclan con los docentes. Los docentes leen el diario, hablan por celular, duermen en la vía pública y consumen frituras y refrescos, en tanto las vialidades aledañas lucen saturadas con un tráfico vehicular superior al que pueden desahogar. El plantón del denominado Magisterio Democrático se instaló el pasado miércoles y tiene el carácter de indefinido. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.